El Partido del Trabajo ofreció una rueda de prensa en el que el ex titular de la CEAGUA y CONAGUA, Juan Carlos Valencia Vargas, entregó una carta de intención para ser candidato a la presidencia municipal de Cuautla a través de esta fracción política. En su mensaje hizo público este jueves que el municipio de Cuautla necesita un mejor gobierno y que apuesta su formación profesional para mejorar las condiciones de administración pública para la ciudad. Recordó que es nativo de esta localidad donde inició sus estudios para poder continuar con su carrera académica y profesional. Para mí es un honor que el Partido del Trabajo me haya invitado a participar en la vida política del municipio. Yo soy un servidor público de toda la vida. Yo no soy un perfil político. No me he formado en las elecciones. Me formé en la escuela y me formé en el trabajo. Eso es lo que yo sé hacer y me siento muy orgulloso de haber sido invitado a participar. Creo que Cuautla, que Morelos, merecen un mejor gobierno. Merece gente más preparada para gobernar una ciudad tan importante. Así también se oficializó la intención del exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, para ser candidato a la Diputación Federal por el Distrito 03 y Erika Ariza Carrera para la Diputación Local. A nombre de la diputada local y presidente del partido, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, el evento estuvo encabezado por Javier Sánchez, quien entregó también constancias como coordinadores de afilación en sus respectivos distritos. Desde la región oriente, informó Dulce Valdepeña.